Muy buenas a todos mis personitas humanas que están sanas y pueden disfrutar del domingo. Vamos a arrancar viendo el Forbite del día de hoy, si no muero en el intento. Sería 65. Se encuentra en un sótano de un plató de películas barato. Me parece haberlo visto en multitud de ocasiones, hace un montón de tiempo que está, pero vamos a asegurarnos y vamos a verlo en persona. Acompáñame, como siempre te digo, que te llevo. Aunque tenemos un plató de grabación allí al lado del Chiringuito Chatarra, que todos conocemos muy bien. El plató de grabación, y más el del sótano, estaría en estas casas que están al lado de túneles tortuosos. Bueno, vamos a ir bajando, sobre todo porque en el otro no está en el sótano. Uy, es la otra casa, perdón. A ver, tengo prisa señor, ábrame la puerta. También te recuerdo que estoy sorteando mil pavos, que solamente tienes que poner mi código en la tienda. Y cuando lleguemos a 200 haré un directo especial. Mándame... Vamos a recogerlo. ¿Qué vamos a hacer? La gracia. Mándame... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Eso me pasa por ratón. Bien, mándame la captura de pantalla de la tienda. No es necesario que compres nada. Si compras algo bueno, te lo agradeceré en el alma. Bueno, me la puedes mandar por Instagram, donde soy PlayStoff. Por Twitter, donde también soy PlayStoff. Por Facebook, que me lo creé expresamente porque muchos de vosotros no tenían ni Twitter, ni Instagram. También soy PlayStoff. Y por Discord, en el cual todo aquí abajo, en la descripción, te lo voy a dejar, todas mis redes sociales, para que no tengas excusa, ni me digas PlayStoff. No tengo cómo mandarte la foto, la captura, ¿cómo hago? No hay forma. Y si aún así no tienes ninguna forma, bueno, házmelo saber y ya vamos a investigar alguna forma para que puedas participar en el sorteo. Porque quiero que participe todo el mundo, la verdad. Por mi parte, eso sería todo. Voy a seguir recuperándome de esta gripe, de esta voz, como si tuviera una nariz de payaso puesta en la cara. Y bueno, dale like si te ha ayudado el vídeo, si no sabías dónde encontrarlo, si te ha servido. Y suscríbete para saber todos los forbites del día, los desafíos y un montón de cosas que tengo preparadas para ti. Sobre todo, cuando estés sano. Ahora, estoy un poquito al 80%, nada más. Un saludo a todos, nos vemos si nos miramos. Chao. Chao.